Ejil, estoy abajo buscando diamantes, trae algo que me muero. Hola amor. Hola amor, puedes venir a mi casa. No amor, estoy un poco ocupado. Estoy sola. Voy a abrir el c***o con violencia extrema, yo para tu c***o tengo aquí una crema, crema pegajosa, crema calentita, crema que chorrea ya por tu carita. Ven conmigo niña, te llevo de juerga para no perderte, cógeme la verga. Qué linda serie. Si mi amor me encanta. Espera que. Como p***as vergas te va a encantar si los dos estamos viéndola recién. Amor, pero si a ti te gusta. No es lo mismo. Como p***as vergas voy a verlo con alguien si estamos en cuarentena. Y me gritas. Amor. 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 Número. ¡Gracias!